Buenas tardes, muchas gracias por continuar en este segundo panel de este Foro Nacional de Candidatura Independiente, que es un tema nacional precisamente por la reforma constitucional y como ya nos hizo una reseña histórica el panel anterior de candidaturas independientes en nuestro país. Para mí es un gusto estar de moderador con estas grandes personalidades que forman parte ya hace tiempo de la familia electoral nacional. El tema de este panel es elementos que deben ajustarse en el sistema electoral mexicano, condiciones de equidad, todo un tema dentro del tema de candidaturas independientes, que es el principio de equidad y que es un principio fundamental de nuestra materia electoral. Nos acompaña en este panel el doctor Santiago Nieto Castillo, el doctor Luis Carlos Ugalde y en un momento se incorpora también a este panel el doctor César Iván Astudío Reyes, también ya amplia, ya tiene con nosotros pues acompañándonos tiempo al Instituto Electoral, al Estado en varios foros, seminarios que se ha organizado por parte de los órganos electorales del Estado. Bien, me permito leer una reseña curricular de nuestros panelistas. El doctor Santiago Nieto es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, su formación académica licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actividad profesional ha sido asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal. Fue coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha sido secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal. Secretario de Estudio y Cuenta y Jefe de la Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue designado como magistrado electoral regional, fungiendo como presidente de la Sala Regional Toluca. Su actividad académica es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Panamericana de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha hecho diversas publicaciones como la interpretación de los órganos electorales, interpretación del derecho y criterios de interpretación en materia electoral, Instituto Electoral de Querétaro 2002. Interpretación y argumentación jurídica en materia electoral, una propuesta garantista, UNAM México 2005. El juicio para la protección de derechos políticos electorales, competencia de la Sala Regional en coautoría con Luis Espíndola Morales, México Porúa 2012. Introducción al juicio de revisión constitucional electoral, competencia de salas regionales en coautoría con Carlos de los Cobos, Sepúlveda, México Porúa 2011. Control externo y responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, coautoría con Yamil Medina Pérez, UNAM México 2005. Estudios jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral en coautoría con Jaime Cárdenas Gracia y Alán García Campos, UNAM México 2000, entre otros. También el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, tiene la siguiente formación académica, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Administración Pública, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York, la actividad profesional, profesor de la ciencia política, investigador en varias universidades de México y Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y América en Washington, D.C. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral del 2003 al 2007, funcionario en diversas instituciones de gobierno, entre ellas la Embajada de México en Washington, la Secretaría de Energía y la Oficina de la Presidencia de la República. Es director de la empresa Integralia Consultores, dedicada a la asesoría de asuntos públicos para las empresas y gobiernos. Sus publicación, ha publicado libros y artículos sobre política mexicana, entre ellos, Así lo viví, testimonio de la elección presidencial 2006, la más competida en la historia moderna de México. Reconocimientos, fue seleccionado entre 375 candidatos de todo el mundo como uno de los 16 integrantes del Foro Internacional para el Estudio de la Democracia para 2010-2011, con sede en Washington, D.C. Bien, la dinámica de este panel se les daría 15 minutos y posteriormente un ejercicio de preguntas y respuestas. Antes de considerar la palabra, con uso de la voz al doctor Santiago, me gustaría hacer nuevas las siguientes reflexiones en varios temas en cuanto al tema de condiciones de equidad, en la cual el Instituto Electoral, al aventurarse, al tener que aplicar la reforma que el legislador en el 2012 aprobó y que ya fue reseñada al principio de la inauguración y que fuimos construyendo todos los integrantes del Consejo junto con los representantes de los partidos políticos. La exigencia de renunciar o no pertenecer a un partido político para ser candidato independiente, ese es un derecho el cual tuvimos que analizar y que en nuestro reglamento fue reflejado que no se puede, digamos a la conclusión que no podemos exigir pues este derecho pues que tiene el ciudadano de poder ser candidato independiente. Otro, el porcentaje exigido desde el 5 hasta el 15 por ciento de apoyos de ciudadanos para el ciudadano obtener su registro como candidato independiente y pues interesante todos los medios de impugnación que hubo en este sentido y que la sala Monterrey nos señala hace un test de proporcionalidad y ellos llegan a una conclusión que debe de que es desproporcional este porcentaje y que ellos lo asimilan como si fuera un registro de un partido político que solicita registrarse como partido político estatal y ellos señalan que el 1 por ciento es suficiente. Otro, el derecho o no a financiamiento público, bueno, que fue plasmado en la ley que no se tenía este derecho y que también es un tema muy debatible pues a efecto de considerar o no si se tiene derecho a financiamiento público. El otro tema que tampoco nuestro legislación tiene es el derecho a radio y televisión que nosotros también señalamos que sí se tenía y que nos concede los órganos jurisdiccionales la razón de otorgarlo que los independientes tienen. El otro tema también interesante es hasta dónde llega el derecho de un candidato independiente a realizar la actividad para conseguir el apoyo de los ciudadanos para obtener el registro de su de su candidatura sin que realice actos anticipados de campaña. Ese otro tema que este que algunos partidos en consideraron que que esta actividad de conseguir esos apoyos de los ciudadanos pues que tampoco ellos en precisamente no violación al principio de equidad que pudieran hasta dónde o qué actividad realizar para obtener estos apoyos de los ciudadanos. Y el último que también quisiera señalar también la entrega de al mismo tiempo que a los partidos políticos se le entregó la lista nominal y que a los candidatos independientes se les entregó hasta el día de la jornada electoral. Así lo resolvió también la Sala Superior. Entonces, pues con estas reflexiones, abusando del tiempo de los panelistas, le concedo la palabra al doctor Santiago Neto Castillo. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias, primero, por la invitación, segundo, por la presentación que hizo de los integrantes de este panel. Pues, primero, me siento muy honrado de estar aquí en Zacatecas, tomando un poco las palabras de la consejera presidenta, una ciudad de fachada de cantera y corazón de plata. Muy, muy honrado de estar nuevamente en esta ciudad para discutir algo que ya habíamos planteado desde hace más de un año sobre cómo iban a poderse instrumentar el diseño del artículo 35 constitucional cuando establece la posibilidad de que los ciudadanos se registren como candidatos independientes. Muy honrado también de compartir este panel con el doctor Luis Carlos Ugalde, especialista y un demócrata reconocido, que tiene todo mi aprecio y todo mi respeto. Muy agradecido con la doctora Leticia Soto por la invitación, a Edgar López, a los magistrados y consejeros, consejeras, por la posibilidad de estar y magistradas de estar aquí. Bueno, nos pidieron que habláramos sobre qué elementos deben ajustarse en el sistema electoral mexicano pensando en las condiciones de equidad en el acceso a radio y televisión de los candidatos independientes. Creo que uno de los principales errores que cometemos cuando se establecen ejercicios de revisión o de diseño institucional es tratar de importar modelos sin verificar cuál es el comportamiento que estos tienen en la práctica o dos, no partir de un diagnóstico claro de cuáles son los problemas y cuáles son los posibles métodos de solución. Parte de las iniciativas que se han presentado para reforma político-electoral creo que tienen problemas vinculados con esta ausencia de una metodología clara. Es decir, no estamos partiendo los diagnósticos correctos y, por tanto, las soluciones que a veces estamos proponiendo no son necesariamente las mejores o las más oportunas para poder combatir el problema. En ese sentido, creo que la mejor forma de plantear para las entidades federativas que en este momento no han legislado en materia de candidaturas independientes o incluso el ámbito federal, la mejor forma para poder hacer una buena legislación es partir de las experiencias que tenemos en el plano fáctico. Y este año nos permite, por lo menos en Zacatecas y en Quintana Roo, dar un panorama más o menos general. Por eso, mi exposición la dividiría en dos partes. Por un lado, revisar cuáles fueron los problemas que se plantearon y los mecanismos de solución respecto a las condiciones de equidad en la contienda de los candidatos independientes. Y dos, qué propuestas podemos implementar y mejorar en el sistema. Bueno, ya han pasado varios meses desde aquella primera vez que nos juntamos en la ciudad de Zacatecas para discutir el tema. Y la pregunta es qué elementos deben mejorarse de nuestro sistema electoral. Yo empezaría con lo siguiente. A ver, el primer problema que se presentó o el más importante creo que es el tema de acceso a radio y televisión. Si queremos condiciones de equidad en la contienda, debe existir la posibilidad de que los candidatos independientes accedan a radio y televisión en condiciones más o menos equitativas con el resto de los partidos políticos. Y quiero llamar la atención a esto. Los candidatos independientes, con independencia de que nos guste o no el diseño, con independencia de quienes hacen un argumento a favor de los candidatos independientes por el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y por la crisis de los partidos políticos, o los que hacen un argumento en contra de los candidatos independientes señalando que son procesos de sectorización, de fragmentación de la política y que de lo único que están haciendo a la larga es construir nuevos partidos políticos a partir de esas candidaturas independientes. Con independencia de ese debate teórico al que no me meteré en este momento, creo que la reforma constitucional es muy clara. Tenemos y se tiene que instrumentar un derecho de base constitucional y de configuración de dos tipos, no solamente legal, que esta es una parte que hemos señalado de manera reiterada en las resoluciones, sino también convencional. Y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuando se establece en el párrafo segundo del artículo 23, restricciones a los derechos humanos, se dice que el ejercicio de los derechos políticos tiene que hacerse en las condiciones de ejercicio, pero, ojo, también con el nivel de oportunidades semejante a todos los participantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo un partido político que una candidatura independiente. Las condiciones de equidad no tienen que ser las mismas para el juego, pero tenemos que darles la oportunidad a los candidatos independientes de poder competir en un piso más o menos parejo, para el efecto de que puedan tener derecho al acceso a los cargos públicos. Pero también estas posibilidades de competencia implican una mejora en el diseño institucional para poder prever algún tipo de efecto negativo, como pudiera ser la financiación ilícita a través de la delincuencia organizada o de cualquier otro mecanismo de financiamiento ilícito. Y eso se logra con qué mecanismos y con qué herramientas? Con mejores y mayores herramientas de fiscalización. ¿Qué pasó en Zacatecas? La acción de inconstitucionalidad 57-2012 y acumulados, ya se ha comentado aquí, las izquierdas, el Procurador General de la República plantean esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que termina desestimando la acción de inconstitucionalidad porque, a pesar de que algunos ministros señalaban que había inconstitucionalidad en algunos preceptos, no se alcanza la mayoría calificada que prevé el artículo 105 de la Constitución para declarar la desaplicación de las normas. Pero aquí hay una parte muy importante. Establece los dos principios básicos en los que nos hemos movido en los últimos meses. Uno, el derecho es de base constitucional y de configuración legal, es decir, que depende de cada legislatura estatal o de la legislación federal el ejercicio del mismo. Y dos, que para el caso específico del Instituto Estatal de Zacatecas, tenía que, a través de la reglamentación administrativa, dar respuesta a una serie de condiciones importantes para poder tener una contienda en términos equitativos. Y esas eran acceso a radio y televisión, hablábamos también del ejercicio de los derechos, se habló también de los sistemas de obtención del respaldo ciudadano. Y, por supuesto, se dejó al ámbito reglamentario una serie de atribuciones que tenían que estar por reserva legal establecidos en el ámbito legal. Hay que reconocer al Instituto de Zacatecas la labor porque, no solamente por ser pioneros, sino por la deficiente legislación que tuvieron que aplicar para efecto de llegar a las conclusiones y resultados que tenemos hoy en día, que es un candidato independiente electo en el Estado. No es la primera vez, evidentemente. Ya tuvimos en Yucatán en 2007 un candidato independiente. Ya se tuvo en Tamaulipas, en Santander, una candidata independiente de a pedido Elizondo en el año 1998. Pero lo cierto es que, después de la reforma del año 2007 que había prohibido en el artículo 116 la presencia de candidaturas independientes, este modelo, a partir de la reforma del artículo 35, es el primero que se instrumenta a nivel nacional de manera exitosa con otro tipo de normatividad mucho más clara, pero a nivel reglamentario me refiero. La convocatoria, como sabemos, en Quintana Roo logró tener cuatro candidatos a ayuntamientos. En el Estado de Zacatecas se llegó a nueve candidatos en ocho ayuntamientos. Y, por supuesto, en el Estado de Quintana Roo estuvimos con la presencia de diez candidatos a diputados. Ahora, ¿cuáles fueron las decisiones tomadas? Acceso a Radio y Televisión tuvo dos juegos distintos, incluso con el Instituto Federal Electoral. Zacatecas, en este acuerdo del Instituto Federal Electoral del 9 de mayo de 2013, estableció que tenía que distribuirse de los tiempos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el tiempo que iba a ser tomado por los candidatos independientes para acceso a Radio y Televisión. La regla fue muy clara. El número de impactos es igual al tiempo de Radio y Televisión que corresponda a un partido de nuevo registro. La regla, ¿y cuál fue el resultado práctico? Que eso es lo que tenemos que revisar. Dos mil ciento veinticuatro promocionales, de los cuales ciento seis promocionales le corresponderían a este partido de nueva creación. ¿Qué sucedió en Quintana Roo? Y esta es la parte relevante. En Quintana Roo se aplica el artículo ciento cuarenta y tres fracción segunda de la legislación de Quintana Roo y entonces tenemos que a los candidatos independientes en su conjunto les tiene que tocar el número de impactos que correspondan nuevamente al partido político de nueva creación. En este caso estamos hablando que de mil ochocientos setenta y dos impactos eran quinientos sesenta para en igualdad de circunstancias y mil trescientos sesenta en razón de la fuerza electoral. A los que no tenían derecho, por supuesto, los candidatos independientes por no haber participado en el último proceso electivo. Creo que ¿cuáles son las primeras conclusiones que habría que sacar de este elemento? Creo que tenemos dos opciones o básicamente en México se han manejado dos opciones. La primera opción es si el tiempo tiene que corresponder al órgano electoral o si tiene que corresponder al tiempo de los partidos políticos. Creo que la respuesta es muy clara. El tiempo tiene que distribuirse a los partidos políticos porque lo que estamos viendo en ese momento es el ejercicio, ya sea por partido o por candidato independiente, para poder acceder al respaldo popular. Y eso no debe de quitarle el tiempo que tiene el instituto electoral para efecto de mandar mensajes a la ciudadanía. El segundo modelo es que se ha construido a partir del derecho que tuviera un partido político de nueva creación. Pero yo aquí quisiera hacer una variable. Creo que podríamos, en vez de tomar el tiempo que correspondiera a un partido político de nueva creación, podríamos tomar como elemento, evidentemente en caso de que las legislaciones así lo retomaran, aquel resultado que hubiera tenido el último partido político al que tuviera derecho a acceso a radio y televisión de acuerdo con los resultados del último proceso electoral. ¿Con esto qué ganamos? Que la distribución no solamente sea en razón del 30% de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, sino también en una aproximación a una cantidad de votación que se tuviera por razón de fuerza electoral. Es decir, se le podría dar más espacio a los candidatos independientes. Ahora, el otro tema que también se ha planteado en discusiones y cómo lo distribuimos. Ya que tenemos, cuando tengamos elecciones concurrentes o cuando no estemos en ese proceso, vamos a tener los 48 segundos. ¿Y cómo va a tener que ser distribuido eso para todas las elecciones cuando tengamos elección de Presidente de la República, gobernadores, diputados locales, diputados federales, senadores o presidentes municipales? En la iniciativa que se presentó por parte de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en el Senado, se había planteado una idea de distribuirlo 50% en razón de Presidente de la República, 30% en razón de senadores y 20% en razón de diputados, y en el espacio local 50% para gobernador, 30% en razón de los ayuntamientos y 20% para diputados locales. Esto, evidentemente, tiene que ver con cada uno de los procesos electorales y de conformidad de cuáles sean las elecciones que estén en juego. Cierro el tema de acceso a radio y televisión. Me voy al siguiente tema, registro. Quintana Roo establece el 2%, como sabemos, y Zacatecas tiene esta regla del 5 al 15% de conformidad con la densidad poblacional. La Sala Regional Monterrey, en un ejercicio de proporcionalidad, haciendo un ejercicio de ponderación, señala que esa disposición es desproporcionada y señala que se tiene que ajustar al número de personas que sean necesarias para constituir un partido político de nueva creación. Nuevamente, aquí lo que estamos viendo en la interpretación de la Sala Regional Monterrey es equiparar a los candidatos independientes con partidos políticos de nueva creación. La verdad es que sí hay que decirlo. Creo que este tema del porcentaje presenta dos aristas relevantes. Primero, si subimos el umbral, vamos a tener más dificultad de tener candidatos independientes, sobre todo en municipios importantes o en distritos importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a requerir un mayor número de ciudadanos que no necesariamente van a participar. Lo que sí sucede, por ejemplo, en municipios más chicos donde el nivel de integración social, de conocimiento social, permite estos ejercicios. Quiero llamar la atención, ese es uno de los elementos, pero el otro elemento es tomar en cuenta cuál es el factor para sacar el porcentaje del 2% o del 3%. Vuelvo a la iniciativa que presentaron el PAN y el PRD en la Cámara de Senadores, que es lo último que se ha planteado respecto a cómo deben regularse las candidaturas independientes. Ahí se hablaba de utilizar el 0.26%, que corresponde nuevamente en el ámbito federal a la formación de un partido de nueva creación. Pero quiero llamar la atención sobre esto. Tenemos, ya sea 2 o ya sea 3 o ya sea 0.26%, no es lo mismo hacerlo del padrón electoral, que es un número mayor de ciudadanos, que hacerlo del listado nominal de electores, que hacerlo de la votación válida emitida. Estos tres factores de carácter técnico que tome en consideración el legislador van a impactar en el número de firmas que requiere un candidato independiente para ser postulado como tal. Y quiero reconocer aquí también al Estado de Zacatecas. La verdad es que 32 mil 732 firmas que tuvieron que verificar en un proceso primero manual y después ante el Instituto Federal Electoral no es un tema que se pueda decir que es fácil y creo que se desarrolló por la dirección jurídica de manera muy satisfactoria. ¿Cómo se podrían meter mejoras en este apartado? Primero, creo, podemos plantear la reducción del umbral. Eso sería un tema importante. Segundo, que los formatos se presenten ya en medio magnético para evitar esto de que se tenga que estar revisando si el nombre corresponde o no y tratar de ordenarlos con respecto al listado nominal de electores. Y tercero, al padrón electoral. Y a mí, por ejemplo, me gustó la redacción del Estado de Querétaro que en vez de utilizar padrón electoral utiliza la idea del listado nominal de electores. Creo que nos puede dar una mayor certeza y además tendrá que ver con quién, con personas que ya se encuentren en la plenitud de la posibilidad del ejercicio de sus derechos políticos electorales, que son los que están en el listado nominal de electores y no así necesariamente en el padrón electoral. Tercer tema, transfugismo, y voy a tratar de ser breve por los tiempos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sido muy clara al respecto. Una persona puede afiliarse a un partido político y desafiliarse cuando quiera. Por tanto, una persona puede estar militando en un partido, salirse de ese partido y ser postulado por otro partido político o como candidato independiente para un cargo de elección popular. La Sala Superior, al resolver el JDC 41-2013, sin embargo, plantea que es inconstitucional la exigencia de la causa, el escrito de intención por parte del candidato independiente. Pero aquí sí tenemos un problema, porque tenemos dos intereses en juego, dos principios constitucionales en juego. Por un lado, la democracia interna del partido político, la consolidación del sistema de partidos y, por otro lado, el derecho que tienen los militantes del partido político o los ciudadanos para ser postulados como candidatos independientes. ¿Qué es lo que está pasando? Que llega la contienda del partido político, la persona pierde la candidatura y entonces decide postularse como candidato independiente. Este tipo de disposiciones generan o incentivan el transfugismo, que, insisto, ha sido declarado constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál podría ser, creo, un elemento intermedio? Y esa, digamos, sería la propuesta. Creo que hay que empezar los momentos de la precampaña por parte de los partidos políticos de manera paralela al momento en que los candidatos independientes empiezan a solicitar las firmas de apoyo y cerrarlo al mismo momento para impedir que tengamos estas contiendas y de que, al final del día, que el candidato independiente decida dónde postularse. Cuarto tema, y voy igual ya telegráfico. Primero, la justicia electoral. Creo que es muy importante que los candidatos independientes puedan postular, puedan promover medios de impugnación en materia electoral en cualquiera de los medios de que se trate. Ya sea en conformidad, ya sea planteando la anulidad de los procesos, ya sea apelación, combatiendo actos de la etapa de la preparación o ya sea, por supuesto, el juicio ciudadano cuando se esté afectando el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Pero hay una característica muy importante. Debemos siempre plantear la suplencia de la queja porque no es lo mismo que un partido político impugne con estructuras jurídicas determinadas a que lo haga un candidato independiente. Y también un tema que a mí me parece vital. Desterrar de la cultura jurídica de la magistratura electoral mexicana la idea de la inoperancia. Declarar inoperante un agravio por vago, genérico o impreciso es, a mi juicio, una forma vaga, genérica e imprecisa de denegar justicia. Y creo que no podemos estar partiendo de esa lógica en un Estado constitucional y democrático de derecho. En término, el último punto, representación proporcional. Por supuesto que no comparto, perdónenme, la legislación que prohíbe tener acceso a los candidatos a regidores de representación proporcional a la integración de los ayuntamientos. El hecho de impedir que los candidatos de representación proporcional participen en la fórmula de asignación a pesar de haber pasado un determinado umbral es una forma de impedir que las minorías formen parte de los ayuntamientos. ¿Qué sucede? Yo creo que el tema está en la desaplicación de esa fracción normativa y entonces aplicar de manera directa el derecho para que no suceda lo que sucedió con la resolución de la Sala Superior del Tribunal y lo digo con todo respeto. Creo que en la línea coincido con lo que señaló el magistrado Flavio Galván. La verdad es que la norma no es una norma que haya sido redactada en términos muy democráticos. ¿Qué se puede hacer? Desaplicar esa norma y tenemos que hacer una interpretación de la fórmula de asignación no para conseguir o considerar como nulos los votos que hayan recibido los candidatos independientes, sino para considerarlos como válidos siempre y cuando hayan pasado un umbral respectivo que establezca la propia legislación, ya sea el 2, el 3, el 4%, dependiendo cada entidad federativa. Con esto, ¿qué estaríamos asegurando? Que esos votos van a formar parte de la bolsa que se va a dividir para obtener el cociente de asignación y con ello los candidatos independientes tendrían derecho a formar parte del ayuntamiento con una o dos regidurías de representación proporcional de conformidad con los votos que hayan obtenido. La reforma de 1977 estaba pensada en partidos políticos porque era el sistema de partidos lo que se quería construir en México. Pero hay que pensar que tenemos que evolucionar y que evolucionar en el criterio de la representación proporcional para que las minorías estén representadas, ya sea de candidatos independientes o de partidos políticos. Sería tanto como si alguien me dijera la división de poderes es ejecutivo, legislativo y judicial porque así lo planteó Montesquieu en el siglo XVIII. Yo lo que les diría, perdónenme, es que la idea de Montesquieu o la idea de Locke o la idea de cualquiera de las personas que plantearon la idea del equilibrio del poder de poderes era controlar e equilibrar el poder no decir que los poderes iban a ser solamente tres. Termino con esto. Creo que ha habido una parte importante en la evolución. Creo que sí tenemos un problema de omisión legislativa grave en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho que no procede la acción de inconstitucionalidad en materia de omisión legislativa cuando es total. Sin embargo, sí ha dicho que eso es una violación directa a la Constitución. Por tanto, lo importante es construir los efectos y creo que esa es una decisión judicial. ¿Cuáles tendrían que ser los efectos? Uno, exhortativos, decirle al Congreso que tiene que legislar. Dos, interpretativos e integrativos y, por tanto, establecer canales o caminos para la aplicación de la norma. Y tres, en todo caso, efectos imperativos para decir cómo se tendrá que resolver frente a los casos concretos. La verdad es que las candidaturas independientes nos han enseñado mucho en el país. Hay que agradecerle mucho a Quintana Roo y a Zacatecas el camino andado. Hay que agradecerle mucho esta construcción desde los estados de la Federación para la mejora de la democracia mexicana. Pero creo que también hay que llamar a las cosas por su nombre. Las candidaturas independientes nos ayudan a evitar la crisis de los partidos políticos, sí. Nos ayudan a que los ciudadanos participen en la vida pública, sí, por supuesto. Pero no nos ayudan a resolver los problemas de fondo del sistema político electoral mexicano. Perdónenme, es un analgésico, un buen analgésico, pero no deja de serlo, no deja de ser eso. ¿Qué necesitamos, creo yo? Perdónenme los problemas de financiamiento ilícito y presencia del narcotráfico en las campañas. Perdónenme los problemas de asignación de diputados de representación proporcional a través de fórmulas cada vez más abigarradas en las entidades federativas que distorsionan los efectos de la voluntad popular. Perdónenme, creo que los temas están en cómo eliminamos la subrepresentación de las mujeres y de los pueblos indígenas en los ámbitos no solamente del Congreso, sino también de la integración de los tribunales, de los órganos electorales y de las autoridades administrativas de la República. Y perdónenme, las candidaturas independientes no han dado respuesta a todos estos elementos que me parece que son importantísimos para mejorar la calidad de la democracia mexicana. Muchísimas gracias y una disculpa. Gracias. Al contrario, doctor Santiago Nieto, es un placer escucharlo. Es muy breve el tiempo que se les concede para todos estos temas, que da para mucho más. Por otros 15 minutos, al doctor Luis Carlos Ugalde. Adelante, doctor. Muchísimas gracias al Instituto Electoral de Zacatecas, a su presidenta, a los consejeros. Una distinción estar con Santiago platicando de estos temas y a los institutos electorales que nos acompañan por esta oportunidad de platicar. Antes de empezar, quisiera empezar por una reflexión sobre el concepto de candidaturas independientes para ubicarlas en su justa dimensión y empezar un poco por la última reflexión que se acaba de hacer. Creo que hay que ponerlas en su justa dimensión y desinflar las expectativas porque cuando una figura política despierta tanta emoción, generalmente conduce la frustración y creo que hay que ubicarlas. Primero, a mí no me parece correcto el concepto de candidatura independiente. Creo que se trata desde un punto de vista descriptivo de candidaturas sin el aval de un partido político. Porque este concepto de independencia, habría que preguntar independencia respecto a qué. Porque como muestra la experiencia de Zacatecas y la experiencia de Quintana Roo, muchos de los candidatos son políticos profesionales que usan esta vía jurídica como una forma de competir siendo políticos profesionales. De tal forma que, aunque sé que la expresión candidatura independiente es la común, creo que el concepto correcto es candidatura sin el aval de un partido político. Dos, me parece que esta discusión sobre las candidaturas independientes, y quiero además decir, estoy a favor de ellas, me parece que es una figura muy saludable para la competencia electoral, pero no me gusta la dicotomía de la cual surgen de colocar a los ciudadanos de un lado y a los políticos del otro. Esta suerte de demagogia de que los ciudadanos es impoluto, virgen y por lo tanto la ruta para la salvación de la política, me parece que es equivocada. Finalmente, cualquier ciudadano que compite por un cargo con o sin el aval de un partido es un político, y un político no tiene que ser necesariamente una cuestión peyorativa. De tal forma que me opongo a esta idea de que los ciudadanos candidatos van a salvar a la política porque yo creo que los únicos que van a salvar a la política son los políticos profesionales sometidos a un escrutinio intenso de los poderes de la Unión y de los ciudadanos. Asimismo, me parece por lo tanto que es necesario desinflar las expectativas porque como han conformado muchas experiencias de otros países, con frecuencia quienes aspiran a ser candidatos sin partido son realmente políticos con una cachucha ciudadana y en ocasiones eso lleva a gestiones deficientes. ¿Qué nos dicen la experiencia de Zacatecas y de Quintana Roo? Primero, que hay tantas modalidades de regulación como entidades del país y que como hay pocos ejercicios apenas y solamente dos con experiencias y resultados en la práctica, habrá que estar esperando qué ocurre en los próximos meses o años para saber cuáles son los resultados. La Suprema Corte le dio total libertad a los congresos locales para que puedan definir al extremo de que muchas figuras que pueden tener riesgos de inconstitucionalidad prefieren ese riesgo pero dar libertad a los congresos. Habrá que ver qué ocurre con esta idea de crear un Instituto Nacional de Elecciones y un código único en materia electoral a nivel nacional, pero esa es otra discusión. Segundo, que claramente aquí es un caso en donde las reglas del juego importan, importan mucho. Importan mucho para el llamado transfugismo, importan mucho para ver quién compite y bajo qué características compiten y por lo tanto es muy importante las reglas del juego. Tercero, las candidaturas independientes fortalecen la competencia, por supuesto que la fortalecen es un elemento innovador, a pesar de que muchas de ellas han sido y serán ocupadas por políticos profesionales. Cuarto, cuando ustedes ven la lista de quienes fueron candidatos en Zacatecas y en Quintana Roo, tanto para diputaciones como para ayuntamientos, lo que ven es que al menos la mitad tenían carreras previas políticas, ya sea como funcionarios de gobiernos, como miembros de partidos políticos y me parece que eso es un dato que tenemos que tener. Así es, así va a ser y esto es un asunto que tenemos que tener en mente. Paso ahora a discutir el concepto fundamental que creo que es el tema de la igualdad y la equidad, que además es el tema de esta sección. Para mí es muy importante distinguir entre igualdad y equidad. En ocasiones cuando yo escucho la petición de que se simule para los candidatos sin partido las mismas condiciones que tienen los partidos políticos, me parece que no es el enfoque correcto. Me parece que lo que la legislación debe establecer es un concepto de equidad entendido como establecer condiciones mínimas para que los candidatos sin el aval de partido político puedan tener una base mínima para competir. Pero tratar de simular las mismas condiciones me parece que sería equivocado. Por una cuestión, por varias cuestiones. Primero porque me parece que una equidad entendida como igualdad puede estimular el oportunismo. Si entendiéramos que la equidad significa dar los mismos recursos a los candidatos sin partido que a los partidos, lo que podríamos acabar generando es muchos candidatos que participan por los recursos, como ha ocurrido en algunos casos con algunos partidos políticos en los últimos 25 años que probablemente han solicitado su registro por el tema económico. Y me parece que el oportunismo no solamente existe en el caso de partidos, sino también existe en el caso de candidatos sin partido. Y eso es algo que hay que cuidar para no demeritar. Segundo, porque me parece que un candidato sin partido que se llama ciudadano tiene que mostrar también una capacidad propia de financiamiento. A mí me gusta mucho la figura de Zacatecas. ¿Por qué? Porque le da a los candidatos sin partido el reto de tener que fondearse de manera individual, el reto de tener que asumir un riesgo y solamente se le reembolsará hasta el 50% de los gastos comprobados. Me parece que la idea de que un candidato sin partido tenga acceso al financiamiento de un partido nuevo es no ponerle ningún reto. Quien quiera ser candidato sin partido y demostrar su calidad ciudadana tiene que estar dispuesto a invertir recursos propios, a hacer colectas con sus amigos, con su colonia, con sus aliados y estar dispuestos a que si no obtiene el umbral mínimo de votación simplemente esa inversión que hizo no será recuperable. Creo que tenemos que empezar a pensar en la política mexicana no solamente como una suerte de derechos en donde el Estado o el Instituto me va a dar dinero para que compita, que cómodo sino tiene que haber una suerte de riesgo financiero y me parece que ese riesgo financiero que significa que a lo mejor no te reembolsa nada si no superas el umbral es parte de este juego que va a acabar atrayendo solamente a aquellos que realmente están dispuestos a jugar porque reitero, en este tema puede haber mucho oportunismo. De tal forma que en mi opinión la equidad no debe ser entendida como igualdad sino como un piso mínimo y que sume el riesgo individual de los candidatos. De la misma forma me parece que tampoco hay que tratar a los candidatos como si fueran partidos políticos como ya se comentó respecto a los requisitos numéricos. A mi me parece que los requisitos numéricos deben ser en el orden del 2-3% máximo o menos me parece que el caso de Zacatecas está fuera de norma nacional e internacional y que no tiene por qué haber estos requisitos puesto de otra manera me parece que hay que bajar la barrera de entrada numérica pero dando y transfiriendo el riesgo financiero de que quien quiera participar tendrá que financiarse y solamente serán reembolsables los gastos de aquellos o que hayan ganado o que hayan superado cierto umbral de votación. ¿Cuáles son entonces las mejores prácticas? Y con esto resumo mi postura en el tema. Primero voy a hablar de las siete dimensiones principales que yo creo que se deben observar al momento de pensar la regulación. En cuanto a los requisitos numéricos me parece que el promedio anda en 2-3% se menciona 0.26% también es necesario ubicar el tamaño del distrito no es lo mismo que sea un distrito nacional en candidatura para presidente o para gobernador que una para un ayuntamiento de poco tamaño eso se tiene que tomar en cuenta pero sí me parece que no tiene que ser ni equiparable a un partido político ni más allá del 2 o el 3% 2, el financiamiento lo que existe o prevalece es la idea del financiamiento mixto y la idea que trae es la manera como se financia el sistema de partidos. Yo además soy de quienes creen que este sistema de financiamiento está quebrado no está produciendo lo que se propuso hace 20 años hoy en México para efectos reales por cada peso que ponen los institutos electorales hay probablemente 3 o 4 pesos privados que no se registran de tal forma que en México para hechos reales ya tenemos un sistema de financiamiento privado mayoritario que no se registra pero el hecho es que si queremos generar una política democrática de mayor responsabilidad me parece que el caso de las candidaturas sin el aval de partido debiese haber un mayor peso del financiamiento privado y en algunos casos reembolsable. tercero, en el caso de acceso a medios me parece que la única fórmula posible es el tema de que accedan a estos en la parte proporcional a partidos nuevos porque reitero cuando ustedes tratan de generar condiciones de equidad entendida como igualdad el problema es que la búsqueda de la equidad puede acabar vulnerando las propias candidaturas imaginen que ustedes dicen como somos muy equitativos en Zacatecas vamos a darle el mismo tiempo a los candidatos independientes que a los partidos bueno, el atractivo de ser candidato es mucho porque voy a salir mucho en la televisión pero entonces eso puede invitar a que haya 100 o 200 candidatos y después de cierto umbral cada candidato adicional significa menos tiempo disponible para los propios candidatos de tal forma que un exceso de equidad puede conducir a vulnerar los recursos con los que los propios candidatos sin partido compiten y me parece que ahí hay un equilibrio que se debe buscar respecto a la fiscalización me parece que esta debe existir y creo que ahí pues se pide en todos lados que haya informes de ingresos y gastos no creo que en el tema de representantes ante órganos electorales deba haber mucha discusión creo que debe existir salvo que deban comprar una mesa hay un avalo más grande pero creo que es una cuestión logística que no debe representar mayor reto en cuanto a material electoral claramente existe un reto en el diseño de estas y hay muchos candidatos sin el aval de partidos y concluyo con el tema de los plazos del registro efectivamente no puede haber restricciones para desafiliarme de un partido para ser candidato sin partido pero sí creo que puede jugarse con las fechas y a mi parece que el hecho de colocar la fecha de registro de candidatos sin partido antes de la fecha del registro de los candidatos compartido es una solución de plazos que sí puede evitar esta figura reitero todos los ciudadanos que aspiran a competir por un cargo de elección popular son políticos y no nos tiene que dar miedo esa palabra dos la pregunta es si queremos que estas candidaturas sean ocupadas por políticos profesionales de partido o por aspirantes políticos que tienen otras actividades profesionales yo creo que queremos más este segundo tipo de político no el profesional que lleva 20 años en su partido y que por un pleito no fue candidato y usa esto como un medio de acceso creo que queremos políticos de tiempo parcial digamos de tal forma que creo que el plazo puede evitar el transfugismo que es algo que no sería deseable concluyo con cuatro ideas ojalá hubiera más legisladores federales que están redactando fuera de tiempo y creo que hay un problema de omisión legislativa desde el pasado 9 de agosto dos la experiencia local es muy importante para este tema y tres ojalá además este seminario en donde hay muchos institutos electorales locales ayude para otra reflexión que no es el tema de este seminario pero que es fundamental que tiene que ver con la pertinencia de crear un instituto nacional electoral un tema fundamental que ojalá ayude a una reflexión para no caer en la tentación de soluciones que parecen fáciles pero que en el fondo no son positivas como yo creo es el caso de esa idea que se ha planteado en el ámbito nacional muchas gracias bien muchas gracias doctor Luis Carlos nos acompaña también como lo señale al principio de este panel el doctor César Iván Astudillo Reyes quien también ya en muchas ocasiones nos ha acompañado en el estado antes de concederle el uso de la palabra al doctor César me permitirá dar lectura a la ficha curricular el doctor César Iván Astudillo Reyes es investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México su formación académica es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas especialista en derecho constitucional y ciencia política por el centro de estudios políticos y constitucionales de España maestría en derecho constitucional por la Universidad Complutense de Madrid doctor en derecho parlamentario convención europea por la Universidad Complutense de Madrid su actividad profesional en la actualidad es investigador asociado C de tiempo completo del instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Autónoma Nacional de México sus líneas de investigación son derecho comparado derecho electoral derecho parlamentario derecho procesal constitucional derechos fundamentales sistemas electorales es el director de la revista mexicana de derecho electoral del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM las actividades de divulgación ha dictado distintas conferencias en seminarios cursos talleres y diplomados en temas a cuestiones electorales y de derechos tanto en México como en el extranjero destacando países como España Italia Perú Bolivia El Salvador Ecuador y República Dominicana sus publicaciones es coautor del libro los árbitros de las elecciones estatales una radiografía de su arquitectura institucional México UNAM Instituto de investigaciones jurídicas es autor del libro ensayos de justicia constitucional en cuatro ordenamientos de México México UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas es coordinador junto con Héctor Fix Zamudio del libro el estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa libro homenaje al doctor Jorge Carpizo México UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas es coordinador junto con Miguel Carbonell del libro las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad en México UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas es coordinador junto a Lorenzo Córdoba del libro reforma y control de constitución implicaciones y límites México UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas 2011 reconocimientos en junio del 2007 el Consejo de Gobierno de la Universidad Centro de Madrid lo distinguió con el premio extraordinario de doctorado 2006 a la mejor tesis doctoral pues doctor un placer que nos acompañe nuevamente y adelante gracias muy amable perdón por lo largo del currículum pero creo que no creo que no fue el que yo mandé hay algunas cosas en las que hemos avanzado pero muchas gracias querido consejero siempre es un placer estar con ustedes mi disculpo no es que haya perdido el avión es que el avión no salió directamente tenía yo un vuelo más temprano que se canceló perdón por llegar de improviso a mis compañeros por aceptarme en la mesa y sobre todo al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas porque lo quiero decir abiertamente ha sido pionero ha sido un instituto fundamental en la racionalización de las candidaturas independientes me parece que de ahora en adelante cuando se hable de candidaturas independientes se tendrá que ver lo que se ha hecho en Zacatecas es uno de los grandes modelos que hoy están como referencias y debo de agradecer fundamentalmente a su consejo general a la presidenta a sus consejeros porque de alguna manera me dieron la oportunidad de contribuir y participar en una digamos en la proyección de ese reglamento que ha sido también tan citado porque repito sientan las bases de regulación de las candidaturas gracias a todos como yo originalmente iba a participar en otra mesa traía un tema distinto que era un tema más amplio debo de confesar un tema de lo que significan las candidaturas independientes e incluso un contexto comparado en américa latina pero para no desentonar voy a tratar de hacer algunas referencias en lo que en lo que corresponde a esta mesa intentando que no salgan digamos tan mal por no haberlas preparado con tanta acuciosidad en primero como se trata de señalar algunas cuestiones déjenme decir un par de cosas en relación a lo que escuché de luis carlos me parece que sí no hay que poner y lo he venido repitiendo no hay que poner esta esta nueva realidad en donde tendremos candidatos de partidos con candidatos independientes en una doble dimensión de los ángeles y los demonios es decir no hay ni que demonizar o seguir demonizando a los candidatos de los partidos ni tratar de purificar o tratar de pedir ciudadanos impolutos ciudadanos puros del lado de los candidatos independientes evidentemente quien quiere hacer política por esa sola razón es un político y al principio yo creo que ya lo estamos viendo con el estado de Zacatecas como él lo dijo al principio ciertamente va a haber un periodo de acomodo en donde los candidatos independientes sean justamente candidatos que provienen de los propios partidos políticos y esto es natural no estamos diciendo nada nuevo así funciona incluso dentro de los partidos políticos estamos en un periodo de cambio en donde el transfugismo también es una digamos es algo de todos los días y hoy también veremos que no sólo los candidatos que no encuentren cobijo en un partido lo van a buscar en otro sino que ahora mismo se les abre una tercera una tercera alternativa que es la de las candidaturas independientes podemos estar de acuerdo o no nos podrá gustar o no pero hay que decirlo también los políticos profesionales tienen derechos políticos y en ese sentido tienen el derecho de buscar las vías de su participación me parece que en ese sentido si podemos poner algunas reglas pero hay que ver que esas reglas sean justificadas sean razonables no sean desmedidas porque lo cierto es que ahora que estamos planteándonos cómo regular esto a escala nacional o en las entidades federativas que faltan ciertamente escuchamos voces que parecerían buscar a esos ciudadanos impolutos a esos ciudadanos que nunca hayan participado en política que nunca hayan sido miembros de un partido político y yo creo que eso debemos de tenerlo con mucho cuidado hoy en día incluso el Tribunal Electoral en estas experiencias que ya se tienen avanzadas ha dicho sí, no pueden ser candidatos independientes los dirigentes de los partidos pero sí lo pueden ser los militantes ese es un criterio que hay que tomar en cuenta para ver la forma como vamos a regular es decir hay regulaciones que piden no haber sido digamos no haber estado incorporados los partidos con un año de antelación hay otros que piden seis meses antes del inicio del proceso electoral hay otros que piden los tradicionales 90 días es decir hay muchas formas pero sí yo creo que lo importante va a ser que si las candidaturas independientes enraizan vamos a dar esas dosis de confianza a aquellos liderazgos verdaderamente sociales que existen y muchos para que al rato vean con confianza esta vía de participación y al rato yo creo que sí se van a animar a ir por esta vía es decir probablemente al principio veamos unos años en donde las candidaturas independientes sean el elemento de reciclaje de la clase política probablemente pero después sí veamos cómo esto se abre a esos liderazgos sociales el segundo tema porque se trata de condiciones de la competencia es el tema de lo que de los requisitos que se piden a los candidatos independientes para que puedan competir y yo creo que ahí también hay que poner mucho el acento en ese tipo de requisitos ¿por qué? porque yo creo que hay que tratar de encontrar equilibrios muy razonables equilibrios muy razonables que ni abran la puerta desmedida a que todo aquel que quiera postularse venga y consola una manifestación de voluntad ya puede estar inscrito ni nos vayamos al extremo contrario de obstaculizar desmesuradamente los requisitos para que en la realidad ningún ciudadano pueda alcanzar una candidatura independiente debemos de alcanzar un justo medio porque hay que ver esto desde la perspectiva de los derechos políticos pero también desde la perspectiva de las instituciones electorales que van a gestionar los procesos y que van a tener a estos nuevos actores como nuevos participantes en un contexto de incertidumbre hay que decirlo hay mucha incertidumbre en relación a las candidaturas independientes porque no sabemos cuántos vayan a aspirar ni cuántos vayan a llegar al final de cuentas a pedir su inscripción si puede ser uno pero si pueden ser cientos entonces el sistema debe de estar preparado para esos dos extremos entonces en este contexto si es muy importante ya perfilar este tipo de análisis sobre lo que ya existe o lo que debería existir en términos de regulación no vamos a discutir ya si las candidaturas son buenas o malas si nos gustan o no nos gustan las candidaturas ya están ahí y lo que hay que ver es la mejor manera de regularlas y en este sentido que se ha dicho por ejemplo algunas experiencias y debo decir destacadamente la de Zacatecas trae este requisito de la suma la digamos el hecho de que el candidato independiente venga ya respaldado por un porcentaje de firmas de apoyos de la ciudadanía y hay que decir estamos jugando yo creo todavía con porcentajes desmesurados con porcentajes muy altos ciertamente no podemos tratar a los candidatos independientes como partidos políticos ni para igualarlos pero tampoco para establecer una distancia en donde le pidamos más cosas al candidato independiente de lo que le pedimos al partido político y yo creo que la lógica que está imperando en esto es esa porque estos estos porcentajes están muy arriba de lo que pedimos para la constitución de un partido político es decir estamos operando con parámetros del 5% para gobernador y hablo del caso del caso de Zacatecas estamos pidiendo el 15% del padrón para el caso de los diputados y esto por ejemplo ya la sala ya la sala regional declaró que ese porcentaje es desmesurado es extremadamente alto y por lo tanto es injustificado y es inconstitucional de tal suerte que ahí ya hay un parámetro para el legislador para advertir que no puede poner esos parámetros tan altos sino que debe ir a la baja por eso nosotros y cuando hablo de nosotros tengo que decir Santiago y yo participamos en esta propuesta del Senado de la República que se presentó en junio en donde hay que decirlo hay un planteamiento de reforma integral en materia de candidaturas independientes ahí digamos en ese ejercicio tuvimos que hacer una revisión completa del COFIPE y cuál va a ser cuál fue nuestra sorpresa para digamos cuando nos dimos cuenta que tuvimos que reformar o bueno proponer la reforma no estamos reformando nada sino proponer la reforma del treinta por ciento del COFIPE nada más para ensamblar las candidaturas independientes con esto también lo que quiero decir es que esto deben ser ejercicios de reforma integral no debemos nada más pensar que con abrir un capítulo en la ley electoral para las candidaturas independientes ya solucionamos el problema aquí sí debe ser un ejercicio mucho más mucho más específico para tratar de hacer una regulación integral y cuando nosotros pensamos en este tema que hicimos justamente partimos de esta premisa no podemos pedirle a un candidato independiente más de lo que le pediríamos a un partido político y si para constituir un partido político está el punto veintiséis por ciento pues que ese sea el parámetro ahí sí estamos igualando pero igualando para bien es decir si ustedes ven esa propuesta para ser candidato a la presidencia de la república se pide las firmas del punto veintiséis por ciento del padrón electoral y si y se establece un dato adicional que sí me parece que es importante sobre todo en temas de presidente de la república senadores y en el ámbito de los estados gobernadores que este apoyo esté presente en al menos más de la mitad de en caso de presidente de la república los estados que conforman la federación en el caso de las gubernaturas la mitad de los distritos que conforman el estado porque también se trata de probar que el candidato independiente tiene cierta representatividad extendida en todo el ámbito en el que va a competir sin embargo debo decir que lo más relevante en tema de las candidaturas es el motivo de esta mesa es el tema de las prerrogativas me parece que si no regulamos adecuadamente este tema las candidaturas van a ser bonitas reliquias en el papel pero en la realidad no van a representar absolutamente nada porque no van a tener posibilidades reales y también de lo que ya hay de lo que ya hay digamos en Coahuila en Durango en Michoacán en Quintana Roo en Zacatecas hay que decir que hay varias cosas que dejan mucho que desear lo primero que yo diría es que afortunadamente afortunadamente ya hay un precedente también de el tribunal electoral en donde deja clara la necesidad de que los candidatos independientes tengan acceso a prerrogativas ese ya es un paso muy adelante ¿por qué? porque por ejemplo cuando se hizo la discusión en el estado de Zacatecas de este tema y cuando se hizo también la discusión en el estado de Quintana Roo hay que decirlo hubieron serias algunas dudas sobre qué es lo que el estado debería aportar a las candidaturas independientes para que pudieran competir este tema no ha sido fácil y además que no es fácil es de la mayor de la mayor complejidad me parece que aquí debemos de centrar la atención en el tema del dinero del financiamiento público y en el tema de el acceso a la radio y la televisión hay que decirlo también y hay que darle el mérito que se merece a este instituto del estado de Zacatecas porque hay que decirlo fueron valientes al meter en el reglamento sin que eso tuviera cobertura en la ley al meter en el reglamento que los candidatos deberían tener acceso a la radio y la televisión con toda digamos con todas las posibilidades de que eso fuera impugnado y fuera declarado ilegal o si se me se me apuran inconstitucional bueno aquí hay que decirlo los consejeros electorales tomaron esa decisión y hoy esa decisión no sólo generó un movimiento muy importante al interior del instituto federal electoral del comité de radio y televisión para generar lineamientos sobre cómo atender este esta prerrogativa para los candidatos sino que también mandó el mensaje de que sin esta aparición en televisión los candidatos no iban a tener ningunas posibilidades reales de competir hablo de que este tema es particularmente complicado porque porque los dos modelos que existen sobre el particular es un modelo que yo le quiero llamar de la certeza y la igualación o la equiparación certeza y equiparación y de la incerteza y el establecimiento de reglas flexibles a qué me refiero no sabemos repito cuántos candidatos vamos a tener en la próxima elección puede llegar uno pero nos puede llegar muchísimos si nosotros vemos en la próxima elección me voy a situar en la elección general del 2018 nosotros vamos a tener que van a estar compitiendo por 629 cargos de elección popular eso representa más o menos que van a ver alrededor cifras cerradas 4.300 4.400 potenciales candidatos luchando por esos 629 puestos de los partidos políticos imagínense 4.300 candidatos en elección federal nada más cuántos podemos esperar en carácter independiente no lo sabemos no lo sabemos entonces las modalidades aquí son dos básicamente una es digamos el modelo de Quintana Roo sí es de alguna manera también el modelo de Zacatecas en eso van juntos y otro es el modelo de lo que nosotros perfilamos en la reforma del COFIPE ¿a qué se refieren estos dos modelos? uno decir los candidatos independientes van a ser tratados en materia de financiamiento público como si fueran un partido político es decir van a tener acceso a una bolsa como si fueran un partido político y esa bolsa la vamos a repartir el modelo de Quintana Roo es todavía más tiene más certidumbre pero a mí en lo particular lo he dicho lo repito no me gusta yo pienso contrario a lo que dijo la corte que es un modelo inconstitucional que es un modelo que limita en exceso el derecho de participación política el derecho al sufragio pasivo de eso se tratan las candidaturas independientes es decir ahí solo puede haber un candidato por cada puesto de elección popular eso sí el que llega pero hay que decirlo para que llegue está muy complicado el que llega tiene un tratamiento bastante importante en términos de equidad pero el que llega hay más certidumbre ahí se sabe que va a llegar eventualmente uno por puesto el modelo de Zacatecas es más abierto porque tiene la puerta más abierta que vengan todos los que quieran y después vemos cómo repartimos el financiamiento el modelo que nosotros propusimos en materia federal es un modelo complicado pero que hay que decirlo y le doy gracias a Santiago porque fue una propuesta que tanto Santiago como Arturo Sánchez que estaba participando digamos permitieron que yo la estructurara y ellos aceptaron es un modelo de generar una bolsa en manos de la autoridad electoral y establecer ciertos parámetros de cómo la autoridad electoral la va a repartir cuál fue la bolsa y hablo aquí digamos del modelo federal es decir el 2% del financiamiento público para gastos ordinarios va a ser la bolsa que va a tener el Instituto Federal Electoral a su disposición y va a ser la bolsa que va a repartir si nosotros vemos que ese financiamiento fue de 3.400 millones de pesos en 2012 ese 2% equivale a 68 millones de pesos es poco sí muy poco en relación a lo que se le da a los partidos pero yo también parto y partimos en esa discusión de lo que decía Luis Carlos no hay que pensar que debemos igualar hay que pensar que la equidad en este tema se proyecta como un piso mínimo de salida pero también y eso es muy importante un piso mínimo de salida en donde el Estado diga esta es mi aportación a los que quieran ser candidatos independientes pero que también quite las trabas para que ellos también puedan llegar a los topes de gastos de campaña que tienen los candidatos de partido porque ese error yo ya advertí en algunas de las regulaciones seguimos 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 poniendo este criterio que nosotros lo quitamos en esta regulación de decir que el financiamiento público va a primar sobre el privado y en tema de candidaturas independientes lo tenemos que cambiar porque si no no vamos a no vamos a ser posible que el independiente llegue al tope de gastos es decir hay que cambiar el criterio pero ese criterio no lo hemos cambiado y no solo cambiar el criterio sino también elevar el porcentaje de aportaciones de simpatizantes porque si no tampoco le vamos a dar elementos a los candidatos para que puedan llegar al tope de gastos de campaña es decir aquí sí un criterio de equidad debe ser que todos los candidatos de partido independientes tengan acceso al mismo tope de gastos de campaña pero que ese tope lo puedan digamos se puedan hacer de un recurso que venga de fuertes diferenciadas los partidos políticos van a tener más dinero público que privado pero los candidatos independientes deben tener más dinero privado que público así debe ser la regulación y una vez establecida esta bolsa dejar en manos del órgano electoral para que reparta en función de tres criterios uno cuántos se inscriben dos el tope dos el tipo el tipo de elección para la cual se inscriben porque también hay que decir siempre los ejecutivos a nivel federal el presidente de la república y a nivel estatal los gobernadores necesitan de más recursos y eso y de eso hay que hacernos cargo y tres el tope de gastos de campaña establecido para cada una de la elección y entonces que sean los órganos electorales los que en base a estos criterios y teniendo ya una bolsa establecida puedan hacer frente a la distribución del financiamiento repito eso acompañado acompañado del cambio en el principio para que aquí privilegiemos el financiamiento privado sobre el público y para también abrir un poco más los topes de aportaciones de simpatizantes o incluso los topes de las aportaciones que los propios independientes pueden hacer a su campaña en segundo lugar está voy muy rápidamente por cuestiones de tiempo en segundo lugar está el tema de acceso a la radio y la televisión que ya dijimos se institucionalizó y afortunadamente parece que todos los modelos que han regulado ya lo tienen establecido es decir darles tiempos a los candidatos independientes pero aquí debo decir algo que me preocupa a mí también me preocupa lo del Instituto Nacional de Elecciones parece ser parece ser de acuerdo a lo que vimos el lunes de las declaraciones de martes miércoles de los partidos políticos que es una reforma que viene es más algunos amigos que no voy a señalar el nombre del IFE han dicho que tuvieron ya una reunión y que básicamente la reunión fue para decirles la reforma va señores nada más venimos a decirles que va y venimos a que ustedes nos den un poco cuáles serían los temas ya de proceso electoral los temas complicados a los que les debemos poner atención en este cambio es decir parece que es una reforma que ya va pero con independencia de eso lo que si no he visto digamos y aquí si lo debo decir abiertamente no he visto un gran movimiento de las autoridades electorales de los estados en defensa de este modelo de organización electoral federal pero eso lo dejo encorchetado para decir que tampoco he visto un posicionamiento en términos de este tema de candidatos independientes porque señores el tema del tiempo para los candidatos en las elecciones estatales está en el cofipe y está en la constitución y entonces yo creo que deberían deberían ya haber levantado la voz para ver cuáles van a ser los tiempos que se les van a dar a los candidatos independientes en el ámbito de los estados de la república porque recordemos esta es una atribución centralizada que sólo maneja de forma monopólica el instituto federal electoral y repito no he visto que se levante la voz aquí también están los dos mismos modelos operando el modelo de equiparación y de certeza y el modelo de la incertidumbre el modelo de la equiparación funciona más o menos igual dice bueno tendrán acceso a la radio y la televisión como si fueran un partido político de nueva creación es decir participan los partidos políticos en materia de radio y televisión nada más del 30% de manera igualitaria y entonces ahí digamos que ese tiempo se les reparte a todos el modelo que nosotros también estamos proponiendo a nivel federal parte también de dejar que sea la autoridad electoral la que tenga a su disposición cierto tiempo y también en función del tipo de elección del número de candidatos pueda hacer la distribución pero ojo repito que no he visto que se hayan posicionado y lo que hay que decir es que si ustedes ven la reforma que nosotros propusimos tuvimos que entrarle a ese tema y tuvimos que establecer normas para ver cómo se va a repartir el tiempo en el ámbito de los estados y al menos si debo decirles que tratamos de generar normas razonables para decir que los que deben tener más tiempo evidentemente son los candidatos a la gubernatura en segundo lugar los candidatos a los ayuntamientos y en tercer lugar los candidatos a las diputaciones de los estados bajo una doble modalidad que también es discutible pero nada más aquí la quiero dejar planteada para que no haya plena rigidez en esto tuvimos que tomar una idea de potencialmente cuántos candidatos iban a participar y dijimos si son 200 candidatos independientes globales a nivel federal 200 globales o menos se va a tomar el tiempo justamente que correspondería a un partido de nueva creación es decir sólo participaría del 30% y en lugar de ser dividido entre 7 partidos sería dividido entre 8 partidos y uno tomándolo como los candidatos independientes pero si son más de 200 es decir si ya nos llega una eclosión tomar la referencia del partido político menos votado en la última elección porque ahí si automáticamente no sólo tendríamos la ventana del 30% de los tiempos sino se nos abre la otra ventana del 70% de los tiempos con lo cual habría más tiempo para distribuir y más spots electorales que de todas maneras van a ser pocos para los candidatos independientes concluyo con la idea inicial de la forma como regulemos las prerrogativas depende en buena medida el destino de las candidaturas y también esperemos que este esfuerzo que ya se hizo en 6, 7 u 8 estados de la república no venga a ser borrado de un plumazo ahora que se está pensando en una autoridad nacional única y en una legislación electoral única porque si esa legislación viene automáticamente todos estos modelos se tendrían que ir a la basura para generar un único modelo al cual tendrían que estar atenidos todos los cargos de elección popular en el país les agradezco mucho su atención muchas gracias doctor Iván César Iván Astudillo entramos a la sección de preguntas y respuestas en el mismo orden adelante doctor Santiago me han llegado dos preguntas la primera es que opina de la representación o no de los candidatos independientes ante el consejo general yo diría perdón por lo poco claro mi respuesta la respuesta es depende a ver si se trata la representación tiene que ser en relación al tipo de elección por tanto si estamos hablando que hay un candidato independiente a gobernador por supuesto que tiene que tener un espacio en el consejo general del instituto electoral si hay un candidato a la presidencia de la república por supuesto que tendrá que tener un espacio en el consejo general del instituto federal electoral pero la idea es que la representación tiene que ver con la vigilancia de los intereses del candidato y del partido político o del candidato independiente en el seno del propio órgano colegiado y por tanto de nada serviría tener que todos los candidatos independientes llevaran representantes al consejo general cuando están compitiendo por un distrito cuando están compitiendo por un ayuntamiento o cuando están compitiendo por un senado en una entidad federativa por tanto los diputados tendrán que estar candidatos a diputados independientes tendrán que estar en los consejos distritales los candidatos independientes a los ayuntamientos en los consejos municipales ahora respecto a la representación yo quisiera hacer otros dos agotamientos el primero es en cuanto a las casillas evidentemente si los candidatos independientes deben de tener representantes generales y representantes en las mesas directivas de casillas para poder defender sus derechos y por tanto se les tiene que entregar evidentemente copia de las actas respectivas y segundo la representación quien tiene que presentar los medios de impugnación en materia electoral en términos de la legitimación procesal activa creo que tenemos que ser suficientemente flexibles para que pudiera ser una persona con un instrumento notarial el representante ante el órgano colegiado del candidato independiente o el propio candidato independiente el que pueda promover los medios de impugnación hay otra pregunta que es sobre la representación proporcional dice un candidato independiente va a la contienda aspirando a ser diputado eventualmente obtiene una votación importante pero no alcanza el triunfo sin embargo su votación por si solo es mayor al umbral exigido por la legislación para que los partidos tengan acceso a curules por el principio de representación proporcional la pregunta es debe tener acceso a la distribución de curules y ocupar un espacio a pesar de no cumplir con los requisitos en determinado número de distritos y otros requisitos creados pensando en el sistema de partidos yo le diría lo siguiente la corte creo que fue muy clara dijo que el derecho es de base constitucional y de configuración legal por tanto hace un momento yo me pronuncié a favor de la representación proporcional en los ayuntamientos porque me parece que es clara y basta con que el candidato independiente y su fórmula su planilla al ayuntamiento tenga derecho a participar en la fórmula de asignación de representación proporcional aquí presentan un tema que es más complejo y que también estuvimos discutiendo en aquel secretariado técnico al que hacía referencia a César Astudillo y es hasta dónde podemos llegar con esto yo les diría que hay dos posibles respuestas la primera es la que se está planteando aquí es decir si un candidato independiente por sí mismo tiene por ejemplo por sí solo el 3 o el 4 o el 5 por ciento de la votación en la entidad o en el distrito tendrá derecho a ser senador de representación proporcional o diputado de representación proporcional hay que decirlo que matemáticamente es muy difícil pero es posible en este contexto por ejemplo senadores para tener ustedes derecho a un senador de representación proporcional votos más menos necesitan un millón cuatrocientos mil votos ¿qué significa esto? un candidato independiente podría tener un millón cuatrocientos mil votos en una entidad federativa yo les diría depende depende de qué entidad federativa evidentemente Baja California Sur Zacatecas no y esto que sería discriminatorio o sería desproporcionado porque quién tendría derecho a esa asignación digamos el senador que queda en un espacio en segundo o tercer lugar ¿quién tendría derecho? solamente por representación proporcional en los casos de Estado de México Veracruz Jalisco y el Distrito Federal por tanto creo que ahí tendríamos un primer Nuevo León por tanto creo que ahí tendríamos un primer problema pero de que es factible matemáticamente sí podrá ser factible segundo diputados para diputados federales necesitamos más o menos 390 mil votos la verdad es que si nos vamos a la distribución que hay por distrito federal electoral ahí no vamos a encontrar la posibilidad material diputados locales pienso en en Zacatecas tienen 600 mil electores con 12 12 diputados de representación proporcional estamos hablando de una cantidad más o menos de 50 mil votos para poder tener derecho a un diputado de representación proporcional la pregunta es que si hay algún distrito uninominal que podría permitir ese nivel de votación dicho lo cual les diría que esto esto podría regularse pero la verdad es que matemáticamente estaríamos en una presencia de desproporción estaríamos en casos muy difíciles matemáticamente de poder aplicar y dos si generaría una desproporción porque los únicos candidatos independientes que podrían llegar a ocupar este tipo de cargos serían de los distritos que sean o entidades federativas que sean lo suficientemente grandes segundo modelo que se ha planteado la de crear una especie de coalición de candidatos independientes una lista de representación proporcional con los candidatos independientes que necesitaríamos en este supuesto primer supuesto que hubiera candidatos independientes por ejemplo en Quintana Roo a diez distritos electorales uninominales segundo que estuvieran de acuerdo en que sus votos se computaran para efecto de la representación proporcional y ahí necesitaríamos un convenio un acuerdo de voluntades pero ahí nos lleva la tercera pregunta quién quedaría en caso de que hubiera esta lista de candidatos de representación proporcional en el supuesto que perdieran cómo se estructuraría el orden nosotros en México tenemos la costumbre de tener listas cerradas y por tanto el partido político define quién va en primero en segundo y en tercer lugar la única forma de hacerlo sería establecer una especie de lista abierta en la cual se señalará el orden de conformidad con el tipo o el número de votos que obtuviera proporcionalmente en cada distrito sigue siendo un modelo complicado pero regreso a la posición de la corte la corte dice que es un derecho de base constitucional y de configuración legal y por tanto podría regularse en cualquiera de estas dos vías quiero llamar la atención dos cosas Querétaro ya tiene un modelo de representación proporcional para ayuntamientos y eso me parece importante y dos en esta iniciativa a la que se referencia a César y es una idea de César también esto lo quisiera comentar él planteó la idea de tener senadores podría haber senadores de primera minoría para efecto de la reforma del COFIPE qué significaría esto que si gana un partido político la y el candidato independiente que quedó en segundo lugar sería la primera minoría pero si gana el candidato independiente entonces el partido que quedó en segundo lugar de las elecciones tendría el derecho a la segunda asignación y el segundo partido político tendría derecho a la primera minoría y haríamos una especie de escalera para poder privilegiar el posicionamiento de votos de los ciudadanos la verdad es que insisto yo soy muy respetuoso y admiro mucho el trabajo de la Suprema Corte de la justicia de la justicia de la nación en la novena y la décima épocas verdaderamente tenemos a la corte más importante que ha tenido el país desde la república restaurada sin embargo en este punto específico yo creo que un derecho no solamente debe ser considerado como de base constitucional y de configuración legal sino que tiene que existir ciertos límites a la configuración legal ya se ha expresado esta idea en el día de hoy y uno de los límites me parece que está en la convención americana sobre derechos humanos y es la igualdad de oportunidades la pregunta es la restricción en la ley está permitiendo la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos vía el ejercicio del derecho al voto pasivo o no si resulta ser antidónio desproporcionado e innecesario perdónenme esa restricción debemos de tenerla como no puesta y por tanto esa configuración legal no debe ser tan deferente al legislador sino tiene que estar haciendo mayor deferencia a los principios constitucionales pues estos serían digamos mis planteamientos por estos dos puntos bueno nada más plantear algo un poco en el ánimo de César de hacer promoción a la iniciativa vean esa iniciativa del Senado de la República creo que vale la pena creo que vale la pena en temas de propaganda gubernamental creo que vale la pena en delitos electorales creo que vale la pena en candidatos independientes y creo que vale la pena si queremos combatir la propaganda negra la vía no es el procedimiento especial sancionador yo creo que lo que tenemos que estar pensando es en mejorar el derecho de réplica hacerlo más ágil para efecto de que las réplicas se den en el ámbito de los medios de comunicación y que no estemos juridificando los procesos cuando los candidatos y partidos se dijeron algo muchas gracias gracias doctor Santiago me hicieron cuatro o cinco preguntas unas ya han sido contestadas y me concentraré en una que me hicieron tres personas no es el tema de la charla y permito tomar unos minutos pero tiene que ver con esto sobre mi mi opinión sobre la propuesta que se ha hecho esta semana de crear un instituto nacional electoral la describo de la siguiente forma me parece una mala idea comparto el diagnóstico pero no comparto la medicina y esta medicina puede generar más problemas de los que busca atacar y déjenme poner el ejemplo del alacrán y la bomba imagínense que de repente estamos platicando y sube un alacrán venenoso de los del desierto y empieza a caminar hacia nosotros tenemos tres opciones a sacar dinamita o una bomba molotov y echársela pero nosotros nos afecta y rompemos y hacemos un hoyo terrible en el escenario y se cae el techo pero cumplimos nuestro objetivo que es matar al alacrán la B es sacar un rifle AK-47 empezar a dispararle le vamos a fallar vamos a hacer unos 15 hoyos en el piso pero seguro vamos a matar al alacrán la tercera es una más de bisturi que es un poco de veneno se lo ponemos y esperamos que se muera se duerma y eliminamos al alacrán a mi la idea de crear un instituto nacional de elecciones me parece más la fórmula de la bomba logramos un objetivo aparentemente pero a costa de destruir otras cosas y quiero decir cual es el problema que se busca atacar hay un problema que se menciona que es el tema de la cooptación o influencia indebida de algunos partidos y gobernantes en el ámbito local que por cierto no están exentos las autoridades federales tampoco y dos el hecho de que se supone o se dice que algunas autoridades electorales estatales no tienen los estándares ni la calidad para organizar elecciones yo sí comparto y no creo que sea solamente un problema estatal de que sí existe crecientemente en los últimos años un ánimo de cooptación de penetración que existe y no es solamente un problema de los institutos electorales es un problema de los congresos locales es un problema de los poderes judiciales locales es un problema de los partidos políticos es un problema de los medios de comunicación estaba leyendo hoy en la mañana el escándalo que hay aquí en Zacatecas por presuntos actos de corrupción en la legislatura anterior entonces la pregunta sería ¿por qué no nacionalizamos los congresos locales y que todo se vaya a San Lázaro y por qué no hacemos lo mismo con los tribunales superiores de justicia y si los medios de comunicación en ocasiones también son parte de este fenómeno corruptor pues desaparezcamos todos y que solamente haya reforma excésar y la jornada entonces me parece que me parece que compartiendo que si hay un problema creciente de órganos reguladores incluidos los electorales de este intento de cooptación que a veces funciona con mayor o menor eficacia si es un problema y tenemos que tomar nota de ello me parece que la solución no es la adecuada porque es poner parches y parches ¿por qué? si el problema ¿cuál es el problema? ¿quién coopta o quién es cooptado? porque entonces ¿por qué mejor no desaparecemos las gubernaturas? si estas son la fuente del problema pues entonces habrá que desaparecer estas en lugar de a los que son cooptados pues uno puede llevar estos argumentos al extremo de lo absurdo simplemente para mostrar que habiendo un problema la solución no es tal es simplemente un parche temporal como se están poniendo otros en materia de ejercicio del gasto público en materia de otras rutas hay un problema de desarrollo democrático desigual en el país si y en el nivel de las entidades hay un problema de desbalance en los pesos y contrapesos lo que yo creo es que lo que hay que sembrar a nivel local y también a nivel federal son mecanismos que solucionan esto en el largo plazo y no parches de tal forma que lo que creo que esto puede llevar es a poner un parche a nacionalizar los conflictos que hoy deben ser resueltos de manera local y también puede llevar al principio de Peter aplicado al IFE que ya comentaba en otras ocasiones que es cuando una organización cumple de manera eficaz sus funciones como creo que es en materia de organización electoral el caso del IFE lo recargas de nuevas funciones y nuevas responsabilidades hasta que esta organización acaba por hacer mal todo y me parece que entonces estamos en el peor de los mundos de tal forma que la pregunta es una vez que vemos que la lacrán camina si le echamos una bomba sacamos la metralleta o le ponemos veneno creo que esa es la pregunta relevante creo que hay un problema de conceptualización estratégica cuando uno discute una política pública no debes poner el instrumento sino debes poner la meta y ver que instrumento te lleva a ese fin entonces la pregunta no es crear un instituto nacional electoral no la idea es como fortalecemos la independencia de las autoridades electorales para propiciar condiciones de equidad que se han venido resquebrajando es un instituto nacional electoral o son otras alternativas a mi me parece que hay otras alternativas y voy a dar dos o tres y con eso concluyo a mi me parece que se debe estandarizar el perfil de las autoridades electorales su duración su mecanismo de nombramiento si son o no reelegibles a mi parece que debe aumentarse la duración para evitar la captura debe prohibirse la reelección que es manzana envenenada en donde existe me parece que además así como estoy en contra de centralizar burocracias si estaría a favor de centralizar el mecanismo de nombramiento si es cierto que en algunos casos los gobernadores de todos los partidos meten mano lo cual está ocurriendo entonces quitémosle la atribución exclusiva a los congresos locales y hagamos una fórmula dual en donde los congresos locales proponen la lista de finalistas a consejeros electorales y es el tribunal federal electoral o el senado de la república quien designa eso no limita la influencia de los gobernadores no pero si hace que la lógica cambie y me parece que esa es una alternativa y también creo que efectivamente algunas funciones pueden nacionalizarse como es la redistritación que el IFE hace muy bien y que me parece que se podría hacer mejor nacionalizándola en suma comparto la medicina perdón comparto el diagnóstico pero la medicina me parece muy mal y por esto esta creación del Instituto Nacional de Elecciones me parece una muy mala idea de política pública y por cierto si creo que esta ausencia que comentaba César donde están los institutos electorales de los estados sus consejeros y sus presidentes dando una opinión informada me parece que esa ausencia ojalá se corrija pronto gracias gracias doctor Luis Carlos Ugalde adelante doctor César gracias consejero tengo a ver tengo tres preguntas la primera es ¿qué reglas sugiero para certificar la autenticidad de firmas ciudadanas en apoyo a las candidaturas independientes? este ha sido un tema sobre el cual ya ha habido regulación pero hay que decir todavía nos quedan varios frentes abiertos la idea es que si le estamos pidiendo un candidato que para su registro venga apoyado por un porcentaje de firmas que ese rato dije puede ser del padrón electoral algunos de la lista de la lista nominal ¿cómo los certificamos? es decir esto es también la perspectiva muy interesante de ponerse del lado de la autoridad electoral es decir ¿qué tiene que hacer la autoridad electoral para certificar y cómo lo tiene que hacer? el estado zacatecas tomó una determinación que era una determinación pesada contundente que iba en la lógica digamos de la obstaculización ¿por qué? porque no solamente había que cumplir con el 5% el 15% el 10% dependiendo del tipo de elección que se tratara sino que esos apoyos tuvieron que pasarse por la fe de un notario público y entonces la fe de un notario público pues implica que el notario una de dos o esté presente en el momento de que un ciudadano vaya recibiendo los apoyos o después llevarle todas las carpetas con todas las copias fotostáticas para decir mira haz un cotejo y levanta una fe una fe notaria hay que decir eso ya se declaró digamos inválido por el propio tribunal electoral porque dijo que era un requisito altamente gravoso y en consecuencia hoy en día esa es una fórmula que ya no debemos tener en cuenta pero el problema subsiste es decir cómo garantizar que los que apoyan a un candidato en primer lugar apoyen solo a uno problema que sucede si la autoridad advierte que por ejemplo en una ciudad importante en donde hay varios distritos electorales un mismo ciudadano aparece apoyando a distintos candidatos en los distintos distritos ese voto será válido para los distintos candidatos o habrá que elegir por ejemplo se me ocurre al voto que haya sido al apoyo que haya sido emitido en primer lugar o en último lugar hay quienes dicen no el último porque igual el ciudadano ya cambió de opinión y dijo bueno si le di a aquel pero porque no había venido este otro candidato a pedirme mi apoyo es decir hay un pequeño problema en segundo lugar es la autenticidad de las credenciales del lector y ahí si el problema se agrava porque hay que decir el monopolio del manejo del padrón listas y todo lo demás es del IFE entonces probablemente haya para este ejercicio de verificación que pedir el respaldo del IFE y eso nos abre un tercer problema que es el problema de los plazos es decir va a ser muy difícil llegar con el IFE a decir mira revísame todas estas firmas todos estos apoyos ve que estén en el padrón ve que las credenciales existan todo eso y tenemos que hacerlo en una semana el IFE va a decir oye hay una mala planeación también en función de plazos es decir todo este tema hay que verlo hay que ver incluso si no hay la necesidad de llegar al IFE porque los institutos electorales tienen la posibilidad de tener el padrón electoral del Estado la lista nominal del Estado podría hacerse un ejercicio de revisión más manual pero repito el problema es que no sabemos cuántos vayan a venir si vienen 10, 15 con un número de firmas elevadas pues también eso tal vez nos ponga en una dinámica institucional muy severa por eso es que lo que nosotros también propusimos en esta propuesta del IFE es que así como se crea una comisión especial de consejeros para la constitución de los partidos políticos así se cree también una comisión de consejeros para el registro de los candidatos independientes que de la mano con la secretaría ejecutiva o con las instancias técnicas tengan digamos los elementos para llevar a cabo toda esta verificación la segunda pregunta la segunda pregunta es los candidatos deben tener derecho a la representación proporcional es lo que decía Santiago comparto mucho de lo que él ha dicho pero también hay que decir que aquí es donde se nota uno de los grandes impactos de esta famosa nacionalización porque hoy en día verdaderamente donde se observa la riqueza normativa la riqueza de modelos es en la forma como en los estados distribuimos las diputaciones o incluso las regidurías de representación proporcional tenemos un abanico muy amplio y hay que decir que si nos vamos con la lógica del modelo federal probablemente yo sí compartiría buena parte de las razones que ha dicho Santiago pero si advertimos algunos de los modelos que están funcionando en los estados ahí yo sí encuentro mayores justificaciones a que la representación proporcional sí puede existir porque hay modelos en donde dicen a ver para la repartición vamos a generar dos listas una con las listas de los partidos y asignamos uno a la lista de partido pero también nos vamos con otra lista a digamoslo así a los mejores verdedores una lista en donde estén quienes han perdido pero tienen un número muy importante de votos entonces la asignación va tomando uno y uno y ahí eventualmente sí se justificaría la participación de los independientes bajo esta lógica de que si no ganan pueden ser buenos perdedores en el sentido de que obtengan también niveles altos de votación bueno pues todo esto se perdería con un esquema nacionalizador que tenga como referencia el modelo el modelo federal aunque yo también he hecho cuentas y sí me he dado cuenta que la pregunta que formularon a Santiago sí puede ser viable es decir se deben de conjuntar muchos elementos para que eso se dé son matemáticas pero yo sí advierto también que eventualmente puede haber un candidato que sin haber ganado obtenga más votos de los que requiere el cociente electoral y entonces se sienta con derecho a tener un puesto de representación proporcional y eso seguramente va a terminar en el tribunal electoral y en tercer lugar se dice que bueno se me pregunta que cuando la sala superior establece la prohibición para los dirigentes de los partidos se refiere a todos los dirigentes de acuerdo a sus estatutos ahí hay que decir esta cuestión aquí hay un un primer avance aun cuando incluso para el tema de los consejeros electorales y los magistrados electorales el tribunal electoral ya ha avanzado algunos criterios de que a que se refiere contener un cargo partidista o el cargo de dirigente de partido en consecuencia ya hay algunos referentes que tomar en cuenta pero en principio si parece ilógico que alguien que formalmente tiene un estatus de dirigente de partido busque una candidatura independiente yo incluso déjenme decir y con eso termino no hasta el momento no tengo una posición fija en torno otro criterio del tribunal que nos dice los militantes de los partidos si pueden ser candidatos independientes no tengo una posición fijada sobre el particular porque recordemos la calidad de militante también se obtiene mediante el uso de derechos fundamentales el derecho de afiliación con fines políticos y eso también toca otros derechos fundamentales como el hecho como la libertad ideológica yo me afilio a un partido porque comulgo con los principios ideológicos del partido y porque al momento de registrarme también tengo el deber de respetar a mis dirigentes de respetar a mis documentos básicos de ser de concordar con las plataformas electorales es decir me parece que todos los militantes tienen un deber o un deber de fidelidad a los partidos un deber de adhesión a los partidos por lo cual no me queda de quedar claro porque si pueden ser candidatos independientes diciendo por ejemplo yo soy militante del PRI del PAN del PRD pero quiero ir como candidato independiente esa parte todavía no la tengo totalmente analizada por lo cual no puedo dar una opinión únicamente aquí pongo algunos de los elementos que me parece son importantes de discutir y finalmente termino también adiriéndome a buena parte de lo que dijo Luis Carlos a la mayoría tuvimos un seminario muchos de los que están aquí presentes también estuvieron en jurídicas en donde queda claro hay una posición académica hay una posición de funcionarios electorales de los estados mayoritariamente en contra pero lo que sí siento es que hoy hay un movimiento muy fuerte de parte del PAN y el PRD de tener en este tema como uno de los temas torales de la reforma político-electoral los dirigentes nacionales lo han dicho buena parte de no haber ido con una propuesta dentro del pacto de reforma político-electoral se debe a este tema al tema de la nacionalización y hay que decirlo todavía reitero no he visto al menos digo si los amigos profesores del CENTE están buscando todos los días al presidente de la república pero ya se reunieron miles de veces con los senadores y con los diputados yo todavía no advierto que haya habido ya una posición institucional de parte de los institutos para decir queremos reunirnos con las mesas directivas para exponerles qué es lo que hacemos porque si me parece yo también soy un gran defensor de este modelo aunque advierto sus deficiencias que también las tienen pero si creo que en buena parte la democratización del país ha sido producto de este esfuerzo institucional que ha venido desde los estados y en ese sentido no podemos permitir que se pierda de un plumazo de decir borrón y cuenta nueva algo que nos ha costado tanto tiempo tantos recursos tanto esfuerzo construir de tal suerte que yo esperaría ya un posicionamiento pronto de los institutos electorales de los estados muchas gracias bien pues estamos por terminado este panel agradeciendo primero a ustedes su participación asistencia a este foro nacional de candidaturas independientes y sobre todo pues a a nuestros excelentes panelistas por esta participación muchas gracias muchas gracias agradecemos este panel y en este momento el consejero electoral del IES Saúl Castro Hernández entrega un sincero reconocimiento a nuestros panelistas gracias doctor gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias los despedimos y haremos un receso para comida además los invitamos a que en punto de las 17 horas nos acompañen en el panel candidaturas independientes en el 2013 experiencia comparada con los temas experiencia zacatecas experiencia quintana roo así como los avances legislativos en las entidades federativas buen provecho necesito en las entidades a la l como los avances Gracias.